Quiero ir a agradecer al gobierno de Estados Unidos, al presidente Trump en particular, por el apoyo que hemos recibido para enfrentar la pandemia del coronavirus. Y también cuando nos exigían los países productores de petróleo, de OPEP y no OPEP, una reducción mayor a nuestra producción petrolera, el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump aceptó que ellos asumían la reducción que le estaban pidiendo y que no podíamos nosotros aportar, que le estaban pidiendo a nuestro país. Ellos aportaron una disminución de 250 mil barriles. Entonces, sí, hemos tenido una buena relación.